A bailar, a bailar, y esto es Ciencia para vos, para vos Te llamé, ya no respondes mis llamadas, te mando un whatsapp, no me dices nada Nos pueden venir a ver esta noche a la mansión del humor, gran elenco, humor para toda la familia, para los chicos que la pasan super, 60 pesos, entrada para chicos con descuentos Estamos al aire, no, pero por qué no me avisan, no hablan, no te puedo creer, no te estaba avisando Ah bueno, te estaba avisando, señores y señores, Chory Center, exclusivísima parrilla de acarón, pastas, caseras y mariscos, un lugar donde si usted no come bien no paga 26 años de trayectoria y nuestros clientes nos pusieron en un lugar de privilegio Le mando un gran saludo a mi amigo Valdito, Santa María de Oro, esquina Chiosa y La Costa Qué bispecito de chorizo que te he hecho Sí, hoy comí riquísimo en el Chory, le mando un saludo Y también tenés otra opción, Bacanal, si querés comer bien, de verdad, tenedor libre Bacanal, la mejor cocina argentina a solo 168 pesos Te esperamos en Santa María de Oro, 150 entre Chiosa y San Juan, ahí está Acá está, te estaba diciendo, mirá, están mis amigos de la mansión del humor Acá está, mirá, uno de los colegios, ¿cómo le va, Juli? ¿Bien? Muy bien, muy bien, los esperamos en el Teatro Auditorio, va a explotar hoy de risas el Teatro Auditorio Los esperamos a todos, la mansión del humor, con Dignito Morales Estoy yo Actúa ahora Parece que sí, parece que sí, Juli, gracias Bueno, arrancamos, ahí estamos viendo imágenes de la mansión del humor, arrancamos el concurso de talentos La primer final semanal, Diego Vos lo dijiste, Cosca, primera final semanal, el ganador de esta noche Compite por esta moto que vas a ver en pantalla Ya está participando por la moto de San Pietro Ahí va, mirá Ahí está, esta moto te la podés llevar Uno de los que, el que gane hoy por aplausómetro ¿Uno va a ganar? Uno ¿O dos? No, uno, uno Hoy uno solo pasa a la final Está muy dadivoso A la final del 29 de enero, viernes, ese día Uno de los que participe hoy puede llevarse la moto Primeros participantes, voy a pedir un fuerte aplauso para recibir a Baiana y Martina de San Miguel Bravo Bueno, ¿cómo andan chicas? Bien, todo bien ¿Nerviosas? Un poquito hoy estuvieron practicando, ensayando De todo un poco ¿Aprovecharon el día de play o directamente todo el día encerradas ensayando? No, a la mañana ¿A la mañana? Ah, muy bien, durmieron a la mañana Bueno, señoras y señores Ahora sí Baiana y Martina Atención público Porque son ustedes los que deciden Si estás cerca Venite aquí a Avenida San Bernardo Y Costanera A definir este talento Vamos ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! Fuerte el aplauso para las hermanas Baiana y Martina Muy bien, bueno, Cosca Sí No hablan de micrófono, Coquita ¿Cuándo fue que se dieron cuenta que tenían este talento? Porque yo no me pongo a hacer cosas así con los vasos ¿Dónde lo descubrieron? No, es por... Sí, tranquilo, habla, tranquilo Lo vimos en una película que se llama Pitch Perfect Y de ahí empezamos a buscar otras canciones Así con vasos O sea, lo vieron en una peli Y lo internalizaron Y ahora lo hacen muy bien Por favor, chicas, muchísimas gracias Es el momento del concurso de talentos Vos podés ser el talento de la costa Para eso escribinos ArrobaQMNoticias Escribinos un Twitter También nos podés mandar un mail a turnonoche ArrobaQMNoticias.com Y tenemos WhatsApp que estás viendo en pantalla En este momento el WhatsApp No te olvides, podés escribirnos en este momento Te podés ganar esta moto, mirá la moto Esta es la moto que te podés ganar, está buenísima Y podés llamarnos al WhatsApp que es 011-15-6497-0789 011-15-6497-0789 Perfecto Siguiente participante El correntino churrero que hace jueguitos Alejandro Iserre A la miércoles que tiene hinchada ¿Qué haces? Hola Pará, pará, parece que la gente te conoce Sí, sí, de la playa Vino toda la hinchada del correntino acá Ah, estuviste haciendo campaña Y hoy la avisé a todos A ver, levanten la mano los que alguna vez le compraron churro A ver, Cosca, ahí Levanten la mano los que alguna vez le compraron churro Sí, robo acá, mirá Va a estar complicado A ver, bueno ¿Cuál es tu talento, doctor? Y vamos a tirar un poquito de jueguito En realidad yo lo que hago es Vendo de una manera No tradicional los churros Haciendo show O sea, hago jueguito Tomo mate Correntino sin mate Viste que no funciona Y tiro monólogo Chiste correntino Las tres cosas, digamos Todo al unísono Y que no caiga la pelota al piso Las tres cosas al mismo tiempo sería Impresionante Señoras y señores Va por la moto ¿Qué pasa, Catojo? Una pregunta ¿Es verdad que has apostado? ¿Qué apostaste? ¿Dónde te contaba la gente? ¿Qué apostaste? El Mini Cooper Con toda la docena adentro Todos los días ¿Cómo Mini Cooper? Claro Porque Te explico un rapidito ¿Tenés un Mini Cooper Vendiendo churros? Qué bien que te va, loco No, 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 no Vendiendo churros, bonanza ¿Sabes lo que pasa? Que hay mucha gente, Diego Que piensa Que yo tengo en la playa Un carrito con churros adentro Y en realidad lo que es Es el Mini Cooper Con los hiper, ultra, mega Macro crocantes Que son mágicos Ahí va Bueno, señoras y señores El correntino Te cambian la vida Es un antes y un después Hasta tan bendecido Porque están ungidos con aceite Y flotan todos los días En la freidora Bueno Yo me quedo acá Por si tenés que tirar algún chiste Señoras y señores El correntino churrero Que hace jueguito Arranca No, 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 no ¡Qué hinchada Mati que tiene este! No entiendo el rol, ¿usted qué hace? Cuando me pide el mate se lo da como buen correntino Ah, le pide un mate y usted se lo da Usted no hace jueguito ¡Ah, perfecto! ¡Bien! 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 de la Plata, canta, equivocada Thalía, escuchen ahí, que la acopla escuchen a Sofía sé que me enamoré yo caí perdida sin conocer que al salir el sol se te va el amor duele reconocer duele equivocarse duele saber que sin ti es mejor aunque al principio no me perdí apenas te vi siempre me hiciste como quisiste porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver porque yo por ti la vida andaba porque todo lo que envié se acaba porque nunca tuve más razones para estar sin él porque cuesta tomar decisión porque se ha equipado leño y pude entender que a esta mujer siempre la hiciste inmensa me te triste hoy ya no puedo más sigo decidido a dejarte atrás por tu desamor lastimada lastimada estoy me perdí apenas te vi apenas te vi siempre me hiciste como quisiste porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver porque yo por ti la vida andaba porque todo lo que empieza a acabar porque nunca tuve más razones para estar sin él porque cuesta tomar decisión porque cuesta tomar decisión porque se ha equipado leño si así me sentía no sé por qué te guía apostándole mi vida a él porque siempre estuve aquí equivocada y no lo quise ver porque yo por ti la vida andaba porque todo lo que empieza a acabar porque nunca tuve más razones para estar sin él porque cuesta tomar decisiones porque se ha equipado leño y pude entender que a esta mujer siempre la hiciste inmensa me te triste te triste gracias fuerte pero fuerte ese aplauso que linda vos que tienes afi wow che está parejo esto eh está parejo está parejo llegó a emocionarnos a todas la familia está por allá aplaudiendo gritando increíbles impresionante cuando volvemos del corte vamos a tener los últimos dos finalistas cato que estuvo haciendo una recorrida playera hablando de infidelidad yo le voy a pedir que levanten la mano a los que alguna vez engañaron a su pareja a ver mostrame fíjate los infieles que está por ahí a ver a ver levanten la mano a los infieles acá tengo uno ah claro acá tengo uno eh no quedate conmigo Sophie a dónde está el infiel a dónde ahí hay uno que se esconde mirá por atrás al lado de la casaca de ferro sí sí ahí voy hermosa hermosa esta escultura de la costa está genial una obra de arte y tenemos un perro arriba de la estructura divino ahí me corro mirá mirá un genio qué grosso bueno Mati Catojio acá lo tengo está buscando ahí tenés el infiel pregúntale todo no hombre Claudio qué pasó por qué la infielidad a quién engañaste no sé costumbre ya no 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 es infiel por costumbre el señorito le van a cortar los gobelines sí a quién fue esposa novia no novia 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 y cómo te descubrió Mati pregúntale cómo fue por un amigo ella chusmeó y a un amigo le contó y se entró ah qué amigo a ver ese amigo para cagarlo bien la gran Mauro Icardi claro epa increíble leicardio leicardio tremendo bueno mejor manera de presentar la nota con este no hay presentamela dale presentamela fuimos a la playa y preguntamos si infidelidad o no se viene el verano empezamos a ver chicas en bikini chicos en maya torso de nudo previa boliche todo y la infidelidad a flor de piel mirá estamos hablando del tema de infidelidad en el verano es un tema picante es un tema candente es un tema picante pero es un tema yo tengo que preguntarlo trabajo de esto es un tema muy picante porque es picante y porque si para los adolescentes es un quilombo San Bernardo en verano es muy difícil no mirar las chicas que hay acá todas muy lindas y la infidelidad viste todo caso si vos venís solo acá obvio que la va a pasar bien pero si no alguna noche te podés escapar o algo así ¿te podés escapar alguna noche? sí te podés escapar y porque acá vas a irse a bailar y y y y te comés a pibe porque no te interesa le vale el comerte a pibe si tenés algo allá y pero y hay gente que no le importa lo que pasa en San Bernardo queda en San Bernardo claro claro si tenés un novio ¿cómo te va a dejar venir? es imposible claro si el chico tiene novia vos sabés que tiene novia y te dice tengo novia acá en la costa no me interesa le diría ¿estás con el flaco igual? sí que no soy celosa tan bien obvio y le das un pico a una chica es infidelidad no 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 un pico no un pico no y si ya empieza la lengua a jugar por ahí no ahí sí ahí es infidelidad ahí es infidelidad aunque no lleguemos a la cama es infidelidad no ahí es infidelidad y en la cama se pudre todo y en la cama se pudre todo novio ¿no? sí ¿hace cuánto? un mes y unos días ay un mes que lindo chico claro están en en las mieles lo lindo lo primero se viene Jordi me voy con la chica hace unos 15 días a la costa antes que yo me vaya o después cuando vos quieras no pasa nada seguro no pasa nada pero la costa la playa el alcohol la previa los chicos en torso desnudo no pasa nada cuando huele listo corto todo listo ya esta cuando huele listo que la dejamos o no somos los boludos y no la dejamos y si ella fue infiel eso no se perdona tu novio dice Gordi no importa tu Gordi yo soy tu novio Gordi escuchame me voy a ir a vacaciones con los pibes 15 días a la costa atlántica sí ya sí yo creo que lo dejo no no que no que no que no que no viene no no por qué no va a venir nada pero por qué no pobre con los chicos de vacaciones 15 días son 15 días de fiesta no 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 tu madre te dice che me voy con las chicas de San Bernardo 15 días que haces y si tienes confianza la dejá y si no viste con el grupo de amigos ya es otra cosa la playa cualquiera pero no no si hay confianza si hay confianza se la deja si cena volví hola Gordi todo tranquilo recaliente recaliente por qué porque si viste como somos las mujeres no hice nada Gordi no paso nada pero viste como es esto no 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 da no no yo no tengo límites ni si yo no tengo límites ojo que no veo un garzón que no siente si pienso igual si también